Música Excelente, o sea, como deportista es impecable, esa es la palabra, es cumplido, se esfuerza mucho, trabaja fuerte, nunca abandona los trabajos, es muy responsable, él puede sacar una medalla, es muy posible que esté en la final y que saque una medalla. Pichi, un saludo desde Ecuador y desde acá te mandamos toda la energía positiva y todo el ánimo para que logres esa medalla por nosotros y por ti. ¡Vamos Pichi para el oro!